La Brigada Investigadora de Delito Propiedad Intelectual, en el marco de la celebración del Día de la Madre, efectuó diversos procedimientos policiales con la finalidad de quitar de la comercialización artículos que podrían ser vendidos con ocasión de esta fiesta. En esta ocasión nos abocamos directamente a productos para las mujeres, en este caso para las mamás, tales como carteras, ropa deportiva, artículos accesorios, joyas. Los productos eran comercializados en el barrio Patronato, barrio May y también en domicilios particulares, en este caso en Melipilla. La recomendación para la gente es que se fijen en el precio en el cual están siendo comercializados los productos, que nos dan un rango para poder fijarnos si es un producto original o no. Toda vez que todos conocemos más o menos los precios de las grandes marcas y si están siendo comercializados a un precio bajo el mercado y más si no tienen boleta o no están siendo comercializados en un lugar establecido, nos indican básicamente que los productos pueden ser falsificados y también se nota en la calidad del producto.